Nos encontramos aquí en Chivinimachicaja, una comunidad de mil habitantes con el problema de que ayer en horas de la tarde, a las 16 horas, cayó lluvia con fuerte granizo y esto hizo que perjudicara los cultivos de maíz, de brócoli y otras siembras que ellos tienen acá pero que mejor, aquí se encuentra su nombre Juan Cot Don Juan Cot, él nos va a indicar más o menos, a qué horas empezó la lluvia Don Juan A las 4 en punto empezó ¿Cuánto duró en caer el granizo? Bueno, granizo, o sea, solo media hora, o sea, la lluvia tardó, pero, o sea, el granizo solo media hora pero cayó fuerte, granizo casi, son grandes, no hemos visto nunca ¿Cuánto, cuánto de altura, de centímetros cayó? Un número de centímetros, más o menos, unos 5 centímetros, o sea, el granizo que cayó, pues, casi se está arruinando hasta la casa porque yo mi casa, pues, o sea, empezó a agotar, pues, o sea, porque, o sea, el techo, no cayó casi todo, sino que se quedó una parte, o sea, en el techo y casi después empezó a agotar, pues, o sea, toda la casa O sea, que todos los de Chumachicá salieron afectados Sí, salieron afectados ¿Más con el cultivo de la milpa? Sí, de la milpa, o sea, y frijol, y arveja china, arveja dulce, y, o sea, el brócoli y coliflor Esto, ¿y ustedes solicitan alguna ayuda o no? Bueno, si, por ejemplo, el gobierno, si él tiene la mano en la conciencia Puede ser porque salió afectado casi toda la milpa Bueno, no fue culpa de él, sino que eso es bendición de Dios ¡Gracias!